¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en el canal. Sean todos bienvenidos al capítulo número 7 de lo que va Death Note hasta el momento. Habíamos quedado ahí que la chica esta, novia de Ray Palmer, estaba ahí como sabiendo ya cómo mata a Kira, ¿no? Y estuve diciendo en los comentarios que claro, que L todavía no sabe nada, la única que sabe es la chica. Así que es el momento justo para que este tipo Lai Yagami la asesine, ¿no? Porque si la asesina de cualquier otra forma, claro, L todavía no llegó a deducir eso. Que si es tan inteligente creo que no le faltará mucho por hacerlo. Y si la mata puede ser que lo deduzca gracias a esta muerte, ¿no? Porque ya lo vieron salir ahí de la comisaría a la chica con Lai Yagami. Así que es solo cuestión de investigar un poquito más ahí de las familias de los agentes del FBI. Encima la chica también era del FBI. Así que si muere va a ser muy sospechoso. Va a armar ahí un buen revuelo. Y todas las fichas apuntan a él, ¿no? Lo que decía yo que estaba ahí en los comentarios es que no sé cuándo se sitúa la serie, ¿no? No sé en qué época. Así que no puedo saber si es que quizás haya cámaras de seguridad o en ese tiempo no. Aunque bueno, si hay celulares debe haber cámaras de seguridad me imagino, ¿no? Digo, para que lo capten cuando salía de la comisaría, por ejemplo, ¿no? Así que ahí se lo vio clarísimo. Y dudo que una jefatura de policía no tenga cámara de seguridad. Así que es cuestión de ver qué manera se desenvuelve esta trama, ¿no? De qué forma la podría matar como para que no sospecharan. Pero no sé. Ya digo que con esta muerte se va a desencadenar de todo. Si es que la llega a matar, ¿no? Así que va a ser bastante jodido. Así que bueno, gente. Sin más que decir. Voy a poner play a este capítulo. Empezamos con el nombre en japonés del episodio. Que me dijeron de nuevo que en Netflix sí está subtitulado, ¿no? Como en Naruto algunas cosas. Por esa conclusión, el hecho es que esta mujer conoce la verdad. Si le da esta información a la policía, no tardarán mucho en averiguar qué quieras. Soy yo. Uy, sí, lo que decía yo. No tengo más opción que eliminarla. ¿Sucede algo? No, no es nada. Pero mientras más lo pienso, más sentido tiene tu teoría. No podemos perder tiempo. Necesitamos comenzar a investigarla ahora. ¿Qué? ¿En verdad hablas en serio? ¿Sí? ¿Le has hablado a alguien más de esto? No, eres la primera persona que hizo. Tienes suerte. Pero ¿cómo te desharás de ella? No puedes hacerlo aquí. Tienes un don para decirlo, Kyori. Ah, qué audaz. Comencemos. ¿Puedes decirme la fecha y hora del secuestro del autobús? Fue el 20 de diciembre. Frente a Sagaoji. Uy. ¿Qué estará escribiendo? Se cae. Será encontrado. Y si lo hacen, creerán que la muerte de su prometido Laura y yo al suicidio. Uy. ¿Qué es tan divertido, Ryuk? Sí. Me disculpo por haberme escuchado, pero temo que no tenía opción. Es perfecto, me cerró la boca. Ryusaki, ¿cómo estás seguro de que somos inocentes? Para ser honestos, desde el inicio preparé varias trampas que revelarían si alguno de ustedes era Kira. Pero después de hablar con cada uno, quedé convencido. Quiere decir que son re ineptos, bueno. Disculpen. Increíble. Pide que nosotros apaguemos los celulares. Entiendo. Estamos a punto de terminar. Tienes llave, así que entro. Es re pálido el tipo, ¿no? Watari viene en camino. Ajá. Eso es todo. Quisiera informar de este incidente a mi padre si estás de acuerdo. Pues, si no te molesta, lo haré yo misma. Después de hablar contigo, decidí que será mejor hacerlo lo más tranquilo posible. Esta también es re pálida. Tiene sentido. Solo 10 segundos para la 1.15. Debo admitirle. Me encantaría ver cómo muere. Pero no pueden descubrirme siguiéndola. Camina. Ve hacia tu muerte. Se va a suicidar, boludo. No surgió efecto, o sí. Kira va a ser capturado. ¿No lo crees? ¿Ah? Ah. ¿Qué está pasando? Ya debería haber sucedido. Le dio un nombre a Trucho. Uy, la mina se re sospecha. No entiendo por qué no se va. No había tenido problemas para hacer que las personas se suicidaran. Solo tenía que escribir la palabra suicidio. Todos los criminales con quienes experimenté se ahorcaron de exactamente cuando lo especifique. Mis experimentos indican que en una situación así, puedo controlar las acciones de una persona. ¿Qué? Está mal. Sí, o no, hombre. Río. Así reía cuando escribía en la Death Note. Y eso no es todo. Recuerdo que me extrañó cuando reía cuando le pregunté su nombre. ¡Ah, sí! De hecho, ríe cada vez que su nombre es mencionado. Un alias. El otro lo puede ver al nombre ahí flotando, boludo. Uy, ahora cómo mierda va a ser. Caballeros, es un honor conocernos. Esta persona es Watari. ¿Y su vestimenta usual? Si vistiera así, le anunciaría al mundo que yo soy Watari. Eso bastaría para revelar la ubicación del cuartel y de Ryusaki. Ah, entiendo. Comúnmente no mostraría mi rostro a nadie. El que esté aquí prueba que ganaron la confianza de Ryusaki. Bueno, yo me lo imaginaba así igual, ¿eh? Me siento honrado. Muy bien. Tengo lo que solicitó. Todo está aquí. ¿Podrías, por favor, pasarlas a todos? Sí. Caballeros, sus nuevas identificaciones policiales. Y para que no le vean la cara, idiota, boludo. Uy, le va a pedir los ojos. Aflojará para pedirle los ojos acá. ¿Cómo mierda? ¿Cómo mierda? Claro, para la mina. ¿Alguien de la fuerza especial podría haber regresado ya? Ah, sí. Tienes razón. Ojalá alguien haya llegado ya. Sí. Otra vez a la jefatura. Maldición, se me abordan las opciones. No, si la sigue, ya está cagado. Debo detenerla antes de que sea tarde. ¿A la fuerza? No. ¿Y si mi padre llama ahora? Le prometí que la dejaría hablar con él si lo hacía. Si este teléfono suena, se acabó para mí. ¿Qué voy a hacer? Lo único que debo hacer es apagar mi teléfono. Problema resuelve. Ahora tranquilízate. ¿Sabes qué debes hacer? Averigua su verdadero nombre. Su bolso, sus bolsillos. Debe tener su licencia para conducir o una identificación personal en algún lado. Después de todo, es una mujer. De ser necesario, podría usar la fuerza. No. No. Lo último que necesito es un escándalo en público. Debo llevarla a un lugar aislado. Pero parte. ¿Y qué explicación le puedo dar? Nunca funcionará. Es muy cuidadosa. Necesito otro enfoque. Es muy 3D esa parte, ¿no? Puedo hacerlo. Y la convenceré de darme su verdadero nombre. Oye, Light. ¿Sabes? El trato que mencioné sigue. Es como ponerse lentes de contacto. No dolierá en lo absoluto. Daría la mitad de mi vida. Solo para averiguar el nombre de... Uy, está acorralado. Lo tienen que hacer. No. No lo haría. De hecho, no vale la pena considerarlo. No me hagas perder el tiempo. Cierra la boca, Shinigami. Está re caliente. ¿Sí? ¿Aún tienes asuntos en la estación de policía? Me gustaría ir yo sola, si no te importa. No hay problema. Se lo sacó de encima, boludo. ¿Por qué nos diste identificaciones falsas? ¿Y este? Como saben, Kira necesita un nombre y un rostro para matar. Lo confrontaremos con esa premisa en mente. Y creo que el por qué es obvio. Sí, pero la policía no debe usar identificaciones falsas. Suficiente. ¿Qué opción tenemos, dada la capacidad de nuestro enemigo? Mientras trabajemos en este caso, necesitaremos toda la protección posible. Sería tonto no utilizarlas. Sí, es buen argumento. Ajá. Recuerden, en situaciones donde deban decir su nombre a un extraño, asegúrense de usar el de su identificación falsa. ¿Entendido? Correcto. Como Homero Thompson. Y tengan cuidado de no sacarlas en presencia de otros oficiales. Sé que no debo decirles que eso nos causaría problemas. Ajá. Entendido. Muy bien. Les pido que usen estos en todo momento. Ah, ¿cinturones? Cada uno tiene un transmisor oculto en la hebilla. Este le permitirá a Ariusaki saber dónde están. Al presionar la hebilla dos veces así... Uf. ...mi teléfono sonará mostrando su nombre. Les llamaré de inmediato, pero no verán mi número en pantalla. Por la mañana, todos irán a la estación de policía como siempre. En el transcurso del día, usaremos este método para confirmar el nombre del hotel y número de habitación de Ariusaki. Por favor, úsenlos para emergencias también. ¡Qué maravilla! Es increíble. Me siento como un agente secreto que va atrás de allá. Silencio, machuca. No es momento de dropear. ¡Ya basta! Sí, señor. Muchas gracias por todo lo que has hecho, Light. Uy, esta se la sacó. Si puedo dedicar contigo, me siento más segura de mi teoría. Por nada. Uy, se le va, boludo. Considerando que Ryuk mencionó el trato, no tengo duda de que ella usó un naias. De seguir así, una vez que le diga a la policía la teoría de que Kira estaba en ese autobús... ...y busquen a las personas que Ray Pember estaba investigando... ...no tardarán en encontrarme. Oye, se está lleno. ¿Y ahora qué? Tengo cinco minutos antes de que esa mujer llegue a la estación de policía. ¡Uy, Dios! Necesito su verdadero nombre y no tengo tiempo que perder. Iba a tener que usar el ojo del Shinigami o la fuerza bruta directamente. Pero eso sería muy complicado, ¿no? Aprovecho de hablar ahora porque... ...algo que me pierda, cagué en esta serie. Si esta mujer llega a la estación de policía y alguien de la fuerza especial regresó para entonces, todo terminará para mí. Debo averiguar su verdadero nombre y eliminarla rápido. Y la sigue, el boludo. Solo tres minutos para que llegue a la estación. Y aquí voy. Uy, ¿qué haces? Disculpa. ¿Sí? Hay algo que seguramente debería decirte. Hazme. Te sería imposible ponerte directamente en contacto con alguien de la fuerza especial. ¿Ah? Muy bien. Mantén la conversación. Necesito encontrar algo que llame su atención para atraparla. Cuando se sienta cómoda, obtendré su nombre real. Puedo hacerlo. ¿Por qué no puedo ponerme en contacto con alguien? ¿No te pareció extraño que no haya nadie en la central? Ah, sí. No sé, no sé. Pero no... Te explicaré. La fuerza especial está organizada para que sus miembros no puedan ser identificados y nadie a quien no sepa quién está a cargo. Si los nombres se hicieran públicos o la estructura de la fuerza especial fuera revelada, sucedería en otra tragedia como la que acabó con la vida de tu prometido. Entiendo. Por eso te dijeron que no había nadie en la central de la fuerza especial. Lo que quiero decir es que nunca podrás hablar directamente con alguien de la fuerza porque la policía no te lo permitirá. Eso fue astuto, estoy impresionado. Si se supone que es un secreto, ¿cómo sabes tanto? Hablíate. ¿Tienes una lista? Muy bien. No me dejas opción. Es porque soy un miembro de la fuerza especial. Perdona, ¿estás diciendo que eres un agente? Sí, L está a cargo de la fuerza especial y de la investigación. Sí, para ser honesta, ya lo sospechaba. Le preocupaba que la fuerza especial se hubiera reducido. Muchos detectives renunciaron al temer por su vida, así que, a pesar de ser un estudiante de preparatoria, me llamó para que ayudara con ello. No, sí, no, sí. Además, ya les he ayudado con casos en el pasado. Entonces, ¿L confía en ti? Puedo entrar a la central cuando lo desee. Y se me permite investigar sin restricciones. Verás, actualmente la fuerza especial está compuesta de solo unos cuantos, un grupo de personas elegidas por L. Todos muy hábiles, respetados y, sobre todo, confiables. ¿Se lo creyó? Gracias por explicarlo, pero para estar segura, trataré de visitar la central de la fuerza otra vez. ¿Eh? Adiós. No, ya la mina resospecha, boludo. Espera, por favor. ¡Ay, no! No te permitirán hablar con nadie. Sí, lo sé, pero esperaba hablar con L directamente. ¡No! Ya está, ya está ahí, boludo. Ahora que lo pienso, ¿quién está en la estación de policía? De hecho, no hay nadie por el momento. No son buenas noticias. Siempre debe haber alguien ahí. Trabajen en turno, si es preciso. Entendido. Paisagüe, ¿cómo estarás a cargo? Sí, señor. Voy en camino. Llegaré pronto. Señorita Maki, por favor, espera. Es literalmente imposible. Uy, no. Ya se está desesperando, boludo. Parece un acosador serial, boludo. Tal vez tengas razón, pero es posible que L acepte verme. Aunque el único contacto que he tenido con L es siguiendo órdenes a través de una computadora. Tal vez recuerde quién soy. Trabajé para L en un caso en los Estados Unidos hace dos años. Uy, eso era complicado. ¿Hablas en serio? ¿Trabajaste para L? Sí, no mencioné esto. Pero hasta hace tres meses yo era una agente del FBI. Eso es finalmente algo que puedo usar. Creo que no me sorprende. De hecho, noté que tus habilidades de investigación van más allá de las de un principiante. Eres cautelosa y tienes un don para llegar a lo importante. Me gustaría aprender de ti. Una mentira tras otra lo haces parecer fácil. Desde el principio supe que tenía que investigar con cuidado porque en mi opinión tanto la policía como los miembros de la Fuerza Especial eran sospechosos. Pero sé que puedo confiar en L. Tal vez no sea realista. Pero pensé que yendo en persona al cuartel dando mi nombre, tendría la posibilidad de hablar con él directamente. Entiendo. Pero si al único a quien confiarías esta información es a L, ¿por qué? Supongo que estaba molesta porque no me dejaron ver a nadie de la Fuerza Especial. Y tú llegaste diciendo que eras el hijo del detective en jefe. No, no es eso. Seré honesta contigo. Es porque me recuerdas a L. Ambos tienen algo en común. Esto se complica ahora. ¿Me explicarías este caso con nosotros? Quiero que trabajes en la Fuerza Especial. Nos servirá tu ayuda. Como ya sabes, no cualquiera puede hacerlo. Por favor, sé que es repentino, pero el equipo necesita gente como... Ya le metieron la música, eh. Podrías hacer mucho más que recabar información tú sola. Tienes experiencia como agente del FBI. Tienes más talento que detectives que ya están en la Fuerza Especial. Y L obviamente ha confiado en ti en el pasado. No será difícil que te una. Solo necesitas una identificación válida. La recomendación de un miembro actual de la Fuerza Especial. Y por supuesto que L dé su autorización. ¿Quieres que me una a la Fuerza Especial? No dejo de pensar que no es coincidencia que te conociera hoy. Quisiera ser yo quien te recomiende. No sé, era... Uh, y acá va el agente este. Ah, lamento mucho esto. Creo que me emocioné demasiado. ¿Está bien? Sí, parece más un psicópata que... O sea que no es japonesa entonces. Perfecto, ya la presioné hasta aquí. Ahora daré un paso atrás. Pero eres Hogan y ella y tienes la vida por delante. ¿Por qué ponerte en peligro por esto? No, ahora que Rey murió, no tengo nada que perder. Quiero acapar a Kira. No me importa nada más, solo eso quiero hacer. Permíteme investigar este caso. Ya cayó, boludo. Qué hijo de puta. Sí, claro. Solo necesito ver alguna identificación antes de continuar. Oh, el nombre que te di antes, pues... Ese no era... ¡Uf! Lo lamento mucho. No te preocupes, está bien. Para ser honesto, estoy impresionado con lo cuidadosa que ha sido. Qué hijo de puta. Estás un paso adelante de mí. Supongo que eso es una prueba más de tus capacidades. ¿Les serviría ver una licencia para conducir? Seguro. Listo, adentro. Lo logré a tiempo. Uy, pasó el del paraguas justo al lado, boludo. Listo, con el nombre verdadero ya se va a suicidar la mina. Ah, oye, perdona la pregunta, pero ¿por qué miras tanto el reloj? Ah, ¿esto? Quizás es porque... Yo soy Kira. No, ¿cómo vas a decir eso? Vos lo mirás si era una identificación falsa, ¿o no? Listo, ya empezó a hacer efecto. Sí, así empieza a actuar la Death Note. Como que lo hipnotiza y... ¿Qué sucede? Hay algo que debo hacer. Tal vez podamos hablar con mi padre ahora. ¿Quieres que intente llamarlo? No, gracias. No tengo nada que decirle. Entonces adiós. No me hizo nada. No, re diabólico encima, hijo de puta. Y así termina lo que es el capítulo número 7 de lo que va Death Note hasta el momento. ¿No? Empezó como bastante raro el episodio, ¿no? Yo creí que le iba a costar ahí un poco más. Y más si es que la tenía que matar, ¿no? Si es que le dio un nombre falso como pasó a primera instancia, ahí yo creí que iba a tener que usar la violencia o algo, ¿no? O sea, ahí dice ya lo físico, pero después, claro, me hicieron acordar del ojo del Shinigami, que quizás era una buena estrategia de los guionistas como para meter ahí el trato del ojo del Shinigami, ¿no? Pero no, él todavía se cierra ahí y usó todos sus artilugios para evitar que se le reste mitad de vida, ¿no? Así que la fue chamuyando un poco a la mina, que era bastante inteligente, ¿no? Se le escapó a todas las cosas que le decía, hasta le dijo que quería ir sola a la comisaría. Lo cual me parecía algo bastante insistente de parte de Kira, ¿no? Insistirle tanto parecía como que la estaba acosando, pero en vez de Kira parecía un violador de por ahí nomás. Así que era bastante sospechoso todo. Qué raro que la mina, siendo del FBI y todo, no sepa captar esas actitudes de desesperación, ¿no? Porque en una parte se puso bien desesperante la cosa porque se le iba a la mina y estaba ahí. Ya el edificio de la policía estaba ahí en la otra cuadra, ¿no? Así que estaba ahí bien cerquita y se le acababa el tiempo. Pero bueno, fue espectacular cómo fue enroscándola como para sacarle el nombre verdadero. Porque una cosa es que te lo haya dicho al nombre y como dijo él, ¿cómo si le digo que es un nombre falso iba a levantar todas las sospechas? ¿Cómo le iba a sacar el nombre verdadero? Primero dijo, ¿no? En la cartera debe tener alguna licencia o algo, así que iba a usar la fuerza. Pero después se calmó un poco, ¿no? Así que tuvo que hacer un rodeo bien grande como para poder sacarle el nombre, ¿no? O sea, bastante interesante. Y por el lado de él, bueno, repartió ahí identificaciones falsas como para que esto no ocurra precisamente. Hay un detective que no entiende un pomo, ¿no? O sea, está trabajando en el caso de Kira y no sabe para qué son las identificaciones falsas. Y anda diciendo que la policía no debería usar las identificaciones falsas. Pero bueno, si estás luchando contra Kira que te ve la cara y el nombre y te mata porque él ya lo sabe a eso. No voy a andar diciendo una barrabasada de esa, ¿no? Así que bueno. Algo también para destacar es que yo le decía que el aspecto de Rock Lee de Naruto era raro. Pero este L es casi igual. Si no es idéntico, pega en el palo, ¿no? Así con los ojos medios grandes y con ojeras. Rock Lee creo que no tiene ojeras. Ahora le había metido un poco cuando estaba ahí en los entrenamientos, ¿no? Pero el diseño es bien peculiar, ¿no? Es muy parecido en lo pálido y en un poco la cara. Nada más que el otro tiene la cara bien redonda y está bien como puntuda, ¿no? Así que es más o menos similar. Y bueno, la chica esta que se iba camino al suicidio es muy parecida a la profesora de Ginata, ¿no? Y bueno, al final se va a suicidar, ¿no? Así que tiene todo el sentido del mundo encima porque le mataron al esposo y se iba a suicidar ahora. Como que iba a dejar todo preparado para que parezca que se suicidó por culpa de la muerte del esposo, ¿no? Así que no sé cómo preparará a la mina de suicidio para aparentar eso. Fue bastante inteligente y zafó de que él descubra que las muertes pueden matar de otras formas, ¿no? Así que le da un tiempo más porque creo que al fin y al cabo lo va a terminar averiguando eso el detective, ¿no? Así que aunque sea se dio un tiempo como para extenderse en los asesinatos. Así que bastante interesante y vamos a ver para dónde dispara la muerte de esta chica, ¿no? Porque encima nos dio a conocer que sí conocía a L, trabajó con L. Así que va a llegar un momento que todas las muertes van a ser sospechosas. Así que esta muerte hay que agarrarla igual con pincitas. Porque cuando él se entere que puede matar de otras formas y averigüe la muerte de la chica esta, cagó, está ahí en las miras y en los radares de toda la policía. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre en los siguientes episodios, ¿no? Así que bueno, gente, muchísimas gracias por ver este capítulo número 7 de lo que va a Death Note hasta el momento. Y nos estaremos viendo en el próximo episodio, gente. Un saludo.